Hombre, claro, eso es lo que más temo, y me ha pasado. Llegó un momento en Madrid, en la Latina, con el funeral, en el que había menos personas que los bocadillos. Y uno de mis compañeros le hizo una cosa muy desagradable, le dijo, ay, por Dios, qué vergüenza hacer una función con tan poca gente. Yo le llamé la atención y le dije, para mí, un espectador ya es suficiente.